Hace tiempo que yo quiero verte, tu mirada me vuelve loco Esperando a que llegue el día, el momento pa' besarte poco a poco Na, 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 na Tu mirada me vuelve loco Na, 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 pa' besarte poco a poco Anhelar y acariciar suavecito, subirte a las estrellas y bajarte despacito Tú y yo, este amor es infinito, palabra tras palabra se va viendo suavecito Yo soy Andrés y tú eres mi nena, prepárate para exhibir esta novela A mí me dicen que tú eres una fiera, pero esta noche te convierto en mi nena A mí me dicen que yo soy un demente, esa palabra la que utiliza la gente Tú sabes que yo soy el pretendiente, pero no me importa lo que diga la gente A mí me dicen que yo soy un demente, esa palabra la que utiliza la gente Tú sabes que yo soy el pretendiente, pero no me importa lo que diga la gente A mí me gusta comerte toda, esta noche desnudarte toda Y también saborearte toda, vámonos a toda, que tú eres mi loba Na, 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 na Anhelar y acariciar suavecito, subirte a las estrellas y bajarte despacito Tú y yo, este amor es infinito, palabra tras palabra se va abriendo suavecito Yo soy Andrés y tú eres mi nena, prepárate para exhibir esta novela A mí me dicen que tú eres una fiera, pero esta noche te convierto en mi nena Cara de diablo y ella de mi abusa, gritando mi nombre se quitaba la blusa Cuando la miro por mi mente se cruza, quitándole la ropa esta noche no habrán excusas A mí me dicen que yo soy un demente, esa palabra la que utiliza la gente Tú sabes que yo soy el pretendiente, pero no me importa lo que diga la gente A mí me dicen que yo soy un demente, esa palabra la que utiliza la gente Tú sabes que yo soy el pretendiente, pero no me importa lo que diga la gente Ajá, Andrés Santa María Dímelo, dímelo Anhelar y acariciar suavecito, subirte a las estrellas y bajarte despacito Tú y yo, este amor es infinito, palabra tras palabra se va abriendo suavecito Yo soy Andrés y tú eres mi nena, prepárate para exhibir esta novela A mí me dicen que tú eres una fiera, pero esta noche te convierto en mi nena Andrés Santa María, la representación de la nueva era La iluminación de cada día Este soy yo, dímelo papi Full Record Music Esto es Colombia Recuerda Recuerda El Dios Negro Bahía ¡Hasta la próxima! El Dios Los 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 , los 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 Gracias por ver el video.